Ser bendición, donde quiera que esté. Bienvenidos a un programa más de Visión de Impacto presenta, con el pastor Iván Vindas, con una palabra que edificará tu vida. Visión de Impacto, un estilo de vida. Yo nací para cumplir el propósito de Dios. Dile al que está a tu lado, tú eres una bendición. Porque eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, esta noche el Espíritu Santo te va a activar en un don. Te va a regalar un don. Y con ese don, vas a ir a cambiar la vida de muchas personas, comenzando por lo de tu propia casa. Oh, sí, Señor. Puedes tomar tu lugar. La Biblia dice, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Y muchos cristianos hoy en día ignoran acerca de este tema de los dones. Si usted nos visita por primera vez o nunca ha estado en una iglesia cristiana y se pregunta que es un don. Déjeme contarle que un don es un regalo de Dios. Un don es un regalo que Dios nos da por amor. Un don es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, fluyendo a través de nuestra vida para bendecir a otros. Hoy les quiero hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Comencé la semana pasada con una introducción de qué eran los dones. Perdón, de para qué son los dones. Y hoy les voy a hablar de cuáles son los dones. Pero no podemos hablar de cuáles son los dones si no sabemos qué son o para qué son los dones. Los dones, como aparece en la pantalla, son regalos. Díganme bien fuerte conmigo. Los dones son regalos de Dios por amor a nosotros. Cada don que la Biblia describe es un regalo que Dios nos da. El día que usted le entrega su vida a Jesús, no que se cambie a religión. El día que usted le pide a Jesús que gobierne su vida. En ese momento Dios viene sobre ti a través de su Espíritu. Eso lo pasó a Jesús y ahorita lo vamos a ver. Pero en el momento en que el Espíritu Santo viene, Él viene con regalos, con dones. Ahora, los dones no es algo que está en nosotros. Un don es el Espíritu Santo operando en nosotros. Y como le decía, Dios nos da los dones porque nos ama. Y los dones son para bendecir a otros, no para aprovecharnos de otras personas. Cuando Dios te da un don, repito, no es tuyo, es el Espíritu Santo, el dueño del don, pero que opera en ti o te usa a ti, es para bendecir a las personas, no para aprovecharse de ellas. Y les enseñé la semana pasada que lamentablemente en este gremio del cristianismo, del ser evangélico, hay mucha gente que usa un don que Dios le ha dado para aprovecharse, para sacar dinero, para engañar a las personas. Y por eso yo como pastor tengo que cuidarlo a usted, para que usted sepa para qué son los dones y nunca deje que nadie se aproveche de usted por el don, sino que esa persona a través de ese don sea una bendición para su vida. En esta iglesia tenemos un eslogan, ser de bendición, ser de bendición, donde quiera que esté. Quiere decir que el don que el Señor me da es para dárselo a alguien, para que alguien se aproveche. Hoy voy a hablarle de tres dones de los cuales yo tengo identificado uno en mi vida y sé que Dios me dio ese don para que la gente se aproveche de ese don que Dios me ha dado, no para que yo me aproveche de las personas. Ahora algo importante antes de entrar en esos tres dones. Todo don se activa a través de mi relación con el Espíritu Santo. Desde el mes de enero yo he venido hablándole del Espíritu Santo porque los dones son de Él, no son míos. Me los da a mí para usarlos pero son de Él. Dios me dio un llamado, pero ese llamado necesita los dones del Espíritu Santo. En el momento en que yo me desconecte de mi relación con el Espíritu Santo, me estoy desconectando de los dones del Espíritu Santo. Conocí un amigo internacional, un hombre que Dios lo usa mucho en el don de profecía y él cometió un error, cometió un pecado. Y en el momento en que él cometió el pecado, una de las cosas que él contaba es la tristeza de ya no fluir en el don que antes fluía. Y él cuenta en su experiencia que al desconectarse del Espíritu Santo, se desconectó también del don del Espíritu Santo. Cuando Dios, cuando uno sabe que Dios le da dones, entra un temor muy fuerte en uno, un temor de no deshonrar a Dios. Si Dios me perdona, si yo peco, claro, su sangre me limpia. Y si alguno cometiere pecado, tenemos a Jesús como nuestro abogado, claro. Pero la tristeza que le causamos al Espíritu Santo por nuestro pecado, atenta contra el don que es del Espíritu Santo. El don Dios me lo da a mí para usarme, por causa de mi relación con Él. Si hay algo que tú tienes que amar no es el don, tienes que amar la relación con el dueño del don, que es el Espíritu Santo. Y si tú amas esa relación, prepárate, Dios te empezará a usar con muchos dones en esta tierra. ¿Para qué? Para que tú bendigas a muchas personas. Pero ¿cuánto amas tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cuánto la cuidas? Por ejemplo, la noche de los jueves. Las noches de los jueves son para el Espíritu Santo. Adorámoslo, nos sentimos, le permitimos, hablamos de Él. Dejemos que Él nos ministre. Porque en base a esa relación, Dios nos va a confiar sus regalos. Levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, yo te amo. Amo mi relación contigo. Me consagro para ti. Y dame los dones que quieras darme. Ahora, los dones del Espíritu Santo en nuestra vida es para que la gente sea libre. Nos usa a nosotros para libertar a las personas. Porque Él nos ama. Y también les enseñé la semana pasada que el Espíritu Santo da el don como Él quiere. Usted puede pedir el don de esto o el don de aquello. Pero Él no te lo va a dar porque tú se los pidas. Él te lo va a dar como Él quiere dártelo. Él escoge una persona y dice, a esta le voy a dar este don. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón. Y sabe que a través de ese corazón, ese don va a tener éxito. Ese don va a fluir. Yo no sé usted cuánto desea que Dios le dé dones. Yo del día en que supe que el Espíritu Santo daba dones, yo empecé a buscarlo y a decirle, dame los dones que tú quieras. Y he descubierto en mi vida que Dios me usa en tres o cuatro dones que en transcurso de esta enseñanza yo les voy a ir contando. Hoy les voy a hablar de tres y en el cual me identifico claramente con uno. Vayámonos al primer libro de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 10 para hablarles de los tres primeros dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Dice primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Porque a este, refiriéndose a una persona, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Díganme fuerte, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Díganme conmigo, palabra de ciencia. Según que el mismo Espíritu. ¿Quién es el que da los dones? El mismo. ¿Quién es el que da los dones? El mismo. Brinquemos al versículo 10. A otro, el hacer milagros. A otro, el de profecía. A otro, el discernimiento de espíritu. Díganme fuerte, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas y a otra, interpretación de lenguas. Yo le titulo a estos tres que les voy a enseñar hoy. Yo les titulé a dones de revelación. A eso les titulé, dones de revelación. También se le pueden llamar dones de discernimiento. En la Biblia no dice que son dones de revelación o dones de discernimiento. Pero así los titulo yo. Los dones de discernimiento. ¿Cuáles son los dones de revelación? En la pantalla se los van a poner. Los dones de revelación son palabra de sabiduría, son palabra de conocimiento o de ciencia y discernimiento de espíritus. Les quiero hablar de estos tres. Díganme fuerte, palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y discernimiento de qué, de espíritus. Usted va a identificar si Dios a usted le ha dado ese don y le va a hacer y le va a invitar a algo. Todos aquí deberíamos de tener esos tres dones porque esos tres dones nos ayudan en cualquier área de nuestra vida. Ahora te recuerdo que un don es el Espíritu Santo en ti enseñándote o activándote para que tú puedas bendecir a otros y ser bendecido tú también. Ahora cuando hablamos del don de sabiduría o del don de conocimiento o don de ciencia los dos son iguales estamos aprendiendo tenemos que entender que estos dones nos hacen percibir verdades que pueden ayudar a otras personas. Estos dones son para bendecir y beneficiar a otros o para ser beneficiados a nosotros. Tanto el don de sabiduría como el don de ciencia. Hablemos primero del don de ciencia o el don de conocimiento. Así se le llama a la Biblia palabra de ciencia o palabra de conocimiento. ¿Qué es pastor? Dígame, explíqueme ¿Qué es el don de palabra de ciencia o el don de palabra de conocimiento? Es lo siguiente es el Espíritu Santo haciendo o haciéndonos saber algo específico que no podemos aprender por medio de medios naturales. En otras palabras bien sencillos se los puse en la pantalla. Es una información sobrenatural que no se obtiene por medios naturales. El don de ciencia o el don de conocimiento que es el mismo es el Espíritu Santo diciéndote algo de alguien pero que tú lo estás sabiendo. Esa información viene por algo sobrenatural no por un medio natural. ¿Cuántos vinieron a las noches proféticas de avivamiento? Levánteme la mano para ver cuántos vinieron. Muy bien. ¿Se acuerdan que uno de los profetas se llamaba usted Julano? ¿Sí? Y decía el nombre, el apellido le decía algo que sola persona sabía. Me acuerdo Flor la que trabaja en la iglesia que le dijo Moscoa el apellido y le dijo Flor y le dijo tienes tres hijos se llama y hasta lo dijo en orden de los hijos. Eso es un don de es un don de ciencia es el que estoy hablando es una información que Dios te da sobrenaturalmente no por un medio natural al pastor Jorge lo llamaron tú naciste en tal día en tal año ¿verdad? Es una información que Dios te da ahora para qué son los dones para bendecir a quién para bendecir a quién a otros ese es el don de ciencia o el don de conocimiento es Dios es el Espíritu Santo diciéndote dándote una información no por un medio natural como la internet o averiguando usando los cinco sentidos es Dios hablándote a tu corazón y diciéndote algo ahora el problema es cuando la gente no tiene la fe para usar el don y si me equivoco y si soy yo y si y si y si entonces el don no fluye porque tú tienes ¿qué? temor ahora la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? el perfecto amor echa fuera ¿qué? cuando uno ama tanto al Espíritu Santo no va a tener miedo de decir lo que Él te está diciendo que digas porque tú lo amas y porque sabes que Él no lo va a hacer para avergonzarte a ti ni a la persona entonces tú tienes que aprender a caminar en fe por amor por eso los domingos estoy enseñando de fe por eso los jueves estoy enseñando los dones porque Dios a nosotros nos va a usar para bendecir a miles de personas en este país yo no sé usted pero yo lo creo miles de personas vamos a bendecir en este país entonces es un don un don de ciencia o conocimiento es una información que Dios nos habla a nosotros aquí dentro de nuestro espíritu sobre algo o sobre alguien quiero ponerles un ejemplo Juan capítulo 4 verso 17 se encuentra Jesús con la mujer samaritana y entonces están en una conversación y respondiendo la mujer le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho el que no tienes marido bandida porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido yo quiero que la mujer seguro hizo así porque en la conversación dijo no ya lo tengo marido y Jesús dice si tienes razón no tienes marido cinco has tenido bandida y es más el que ahora tienes no es tu marido eso es un don de eso es un don de ahora usted me dice ah pastor pero ese era Jesús él era Dios no recuerde que la Biblia dice en filipenses que Cristo renunció a ser Dios y se despojó de ser Dios para convertirse en que en hombre es más en toda la Biblia dice que Jesús no hizo ningún milagro hasta que fue lleno el Espíritu Santo entonces quien fue el que le dijo a Jesús que esa mujer había tenido cinco maridos y el que tenía ahora no era su marido quien 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 es el que te da a ti los dones entonces Jesús no le dijo eso porque era Dios él había renunciado a ser Dios Jesús le dijo eso porque estaba lleno del y si tú estás lleno del Espíritu Santo Dios también te puede usar en un don es que la gente dice es que era Dios no él renunció a ser Dios y de hecho Jesús no hizo milagros hasta sus 30 años cuando el Espíritu Santo vino cuando él fue bautizado y el Espíritu vino en forma de paloma por eso Jesús decía sólo lo que oía o veía decir al Padre o sea al Espíritu Santo en este pasaje la Biblia dice que el Espíritu Santo no le reveló el secreto de la mujer para avergonzarla sino para liberarla y quiero que leamos bien fuerte esto en la pantalla por favor 1, 2, 3 los dones son para edificar animar y liberar no pero avergonzar nunca Dios va a usar su don para destruir o avergonzar un matrimonio o destruir a alguien Dios siempre lo va a usar para animar para libertar y para transformar a las personas Jesús no se lo dijo a la mujer para avergonzarla sabe para qué se lo dijo para liberarla sabe qué pasó sabe quiere que le cuente es más déjeme contarle lo que pasó y le profetizo que a usted le va a pasar dice la Biblia que cuando la mujer es tocada por el don de Dios en Jesús el don de ciencia la mujer fue tan impactada que se fue al pueblo empezó a hablarle a todos Samaria acerca de Jesús llevó a todos los samaritanos donde Jesús y Jesús hizo una campaña de sanidad y milagros por tres días y dice que todo lo de ese pueblo recibieron a Jesús como su Señor y Salvador una mujer que fue tocada por Jesús y el Espíritu Santo convocó un gran avivamiento y una campaña evangelística ahora sabe que lo triste de la historia que los doce discípulos que andaban con Jesús que comían con Jesús entraron a Samaria no le hablaron a nadie de Jesús estando con Jesús llevaron pan llevaron comía y se fueron donde Jesús cuando vieron a Jesús hablando con la samaritaria lo juzgaron porque hablaba con una mujer samaritana y ellos que caminaron en ese pueblo no le hablaron a nadie de él mala mujer que recibió el toque de ese don le habló a todos y a través de ella mire se salvaron Dios nos dice así es tiempo de dejar de pensar en una religión y convertirnos en instrumento de salvación para miles de personas donde quiera que vayamos contémosle al mundo lo que Dios está haciendo cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida como cambió tu matrimonio y miles también van a ser salvos ahora recuerden los mismos discípulos no pudieron ser usados por Dios hasta después del día del Pentecostés que fueron llenos del Espíritu Santo peguenle un corazón al que está a su lado y díganle no es el conocimiento es el Espíritu Santo por eso usted lo tiene que amar usted tiene que desear al Espíritu Santo en su vida porque Él le va a dar dones para que usted bendiga la vida de otros rápidamente el segundo don ya sabemos que el don de ciencia es o de conocimiento es el Espíritu Santo diciéndote algo de alguien sin interferir ningún medio natural es algo sobrenatural es Dios en tu vida el segundo es el don de discernimiento de espíritus y le voy a volar la cabeza un poco a los religiosos con respecto a esto digan que está a su lado agáchese y van chancleta voladora ¿sabe qué es el don de discernimiento de espíritus? ¿sabe qué es? déjeme decírselo de esta manera es el Espíritu Santo revelándole a un cristiano que la persona que tiene al frente tiene un espíritu inmundo que la está gobernando en su manera de vivir su manera de ser su manera de hablar es Dios diciéndote esta persona no es un problema moral no es un problema de adicción no es un problema psicológico no es la crianza de sus padres es que ella está atada a un espíritu inmundo eso se llama discernimiento de espíritus es Dios diciéndote hey ten cuidado con esa persona ¿saben quién usa Dios mucho en esta iglesia? ¿qué Dios le dio ese don? a la pastora Dios a la pastora se los dice así ella me dice amor esa mujer ese hombre tiene un espíritu de mentira y no es que la persona es mentirosa es que está atado a la mentira y necesita ser libre por eso nosotros hacemos encuentros para que nos encuentren las personas puedan ser libre de todo tipo de atadura que sus padres desde pequeños los tienen que de repente ellos en algún momento hicieron y no se han dado cuenta ahora está el otro que anda viendo espíritus en todo lado el espíritu de la suegra el espíritu del pitón el espíritu del suerdo el espíritu todo espíritus y escuche esto los espíritus inmundos eso se puse en las pantallas pueden influir en la conducta de una persona pero no quiere decir que toda conducta es producto de un espíritu hay conductas que no son espíritus se llama mala crianza hay conducta que no son espíritus se llama falta de carácter no han visto ustedes un video donde un pastor está orando por una persona endemoniada no lo han visto y está endemoniada y está endemoniado y un pronto a otro suena el teléfono del endemoniado y el endemoniado dice espérese un momento ahorita seguimos ¿aló? sí ajá y cuelga ahora sí siga y vuelve a revolcarse muchos cristianos han hecho raro el evangelio por no saber este tipo de temas ¿se acuerdan que Jesús cuando llegó dice la Biblia que le trajeron un muchacho endemoniado y que cuando el muchacho vio a Jesús el demonio lo sacudó con violencia y Jesús le dijo dijo no somos una legión y Jesús lo echó fuera y se fueron a meter donde los cerdos y después el muchacho estaba bien eso fue el Espíritu Santo que le dijo a Jesús que ese muchacho lunático tenía un espíritu que lo tormentaba pero cuando llegó donde la mujer que la estaba que había que una prostituta que cayó en el adulterio Jesús pregunto reprendió al espíritu de la prostituta o le habló a la prostituta que le dijo hija yo tampoco te condeno vete y no peques más que era que la mujer no tenía un espíritu de prostitución sino que ella era una prostituta que tenía que cambiar ella su conducta si ella lo hubiera tenido Jesús no le habla a ella Jesús le habla como le habló a cual al demoniado Gadarén o al otro demoniado el que le llevó su padre que era otra historia no sé si me estoy explicando dígale que está a su lado hay conducta de vida que son espíritus otras conductas es por falta de carácter dígale es por mala crianza entonces Dios cuando te da ese don te hace discernir si es algo natural humano o si es algo espiritual pero hay gente que todo es espiritual y anda viendo demonios en todo el lado inventándole nombre a los demonios y escuche esto y dicen y ojo aquí y si no se sienta mal si usted lo ha hecho esto es falta de mi pueblo perece por falta de hermano a mi Dios me ha dado el don de discernimiento yo disierno las cosas saben que ese don no existe la Biblia no dice que hay un don de discernimiento la Biblia dice que hay un don de discernimiento de discernimiento de pero mucha gente usa que tiene el don de discernimiento para andar criticando y juzgando las actitudes de otras personas ahora la Biblia si nos llama a tener discernimiento pero no es un don hebreos esto está bueno hebreos capítulo 5 verso 14 dígale que está a su lado dígale dígale para que no se enrede dígale el don de discernimiento es de espíritus dígale no hay un don de discernimiento es el don de discernimiento de espíritus ahora escuche esto teniendo eso claro la Biblia nos llama a tener discernimiento pastor que es discernimiento saber entre lo bueno y lo malo saber que está bien y saber que está mal como uno tiene ese discernimiento leámoslo por favor hebreos capítulo 5 verso 14 1, 2, 3 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado los que han alcanzado quienes son los que han alcanzado madurez quienes son veámoslo son para los que por el uso tienen que tienen que los sentidos como en el discernimiento en el discernimiento del el discernimiento de lo bueno y de lo malo es por medio de los por medio de los sentidos quiere decir que usted puede discernir las cosas a través del uso de sus sentidos el ver el oír el hablar en los sentidos naturales que Dios nos ha dado entonces Dios a ti te da la oportunidad de discernir las cosas a través de la madurez por el uso de los sentidos pero escuche esto y esto es lo que Dios me habló hoy en la tarde y me dije Señor que culera es verdad lo que me estás diciendo me dice hijo cuántos has visto a la gente diciendo es que yo diciendo que usted esto y lo otro yo diciendo que aquel tiene esto yo diciendo que aquel tiene otro a mí el Señor me dijo que aquel anda en eso pero la conducta de vida de esa persona no tiene ningún fruto de madurez tiene problemas en su boca para chismear tiene problemas en su estilo económico tiene problemas en esto o sea anda diciendo que tiene discernimiento de otras personas pero esa misma persona no ha madurado en su vida para poder discernir entre ella que es lo bueno y que es lo malo anda viendo lo malo de los demás pero esa persona no ha visto lo malo o lo bueno que ella puede hacer si tú maduras en el bien y el mal de tus sentidos Dios te va a dar buenos dones para que tú se los impartas a otras personas a dáselo fuerte al Señor quiero que leamos esto y quiero o diga repítalo conmigo o diga o digaselo que está a su lado para que se lo grabe dígale todos necesitamos discernimiento el cual viene por la madurez y el uso de los sentidos entonces la gente dice pastor y usted fácil yo uso los sentidos yo pienso yo analizo y al estarlos usando me da la madurez para discernir que es bueno y que es malo madurez uso de los sentidos eso es diferente al discernimiento de espíritus que el Señor me habla pero hay muchas personas que quieren usar el don discernimiento de espíritus en una persona que es algo malo o bueno en la persona pero ellos no han desarrollado madurez en su propia vida a través de los sentidos naturales o sea quieren fluir en algo sobrenatural pero no han ni tan siquiera alcanzado el nivel de lo natural me estoy explicando si tú maduras usando tus sentidos naturales en discernir que es lo bueno y que es lo malo no me voy a enudar eso no está bien no voy a andar tratando mal a mi esposa eso no está bien yo no voy a andar hablando mal de prójimo eso no está bien si yo uso mis sentidos y maduro en eso no tendré ningún problema para que Dios me dé el don discernimiento de espíritus porque ya cansa en la madurez de lo natural ahora puedo fluir en el discernimiento de lo sobrenatural entonces aquí hay algo bueno que necesito decir una de las cosas ojo líderes que hacen la visión de impacto una iglesia donde Dios se puede manifestar lo siguiente ayudan con el niño alguien por favor es lo siguiente en visión de impacto enseñamos a que la gente tenga un estilo de vida natural exitoso porque cuando usted aprende a tener un sentido una vida natural exitosa con los principios del reino Dios a usted le va a poder usar en cosas sobrenaturales para que bendiga a los demás pero si usted solo quiere aprender de lo sobrenatural y no tiene una vida natural exitosa usted anda hablando de demonios anda hablando de lo profético anda hablando de esto y con cantos y chofares y todo eso pero su vida natural desordenada sus finanzas desordenadas su matrimonio desordenado sabe usar bien el manto pero no sabe usar bien la chequera pero si usted sabe tener los sentidos naturales maduros prepárese Dios lo va a usar en cosas sobrenaturales porque cuando ven tu vida natural dicen lo que este dice es cierto porque tiene respaldo de lo que está hablando no sé si me estoy explicando levanta sus manos y le señor gracias por esta casa donde tú me trajiste aquí me enseñan a vivir para que tú me puedas usar usted no cree que eso merece un aplauso de parte de Dios eso es muy bueno diga conmigo vida natural ordenada vida sobrenatural activada haga de nuevo haga así vida natural ordenada vida sobrenatural activada usted dedíquese a la madurez de los sentidos disierna lo bien y lo malo a través de los sentidos naturales y prepárese para que Dios le active los dones espirituales quiero ponerse un ejemplo de lo que estoy hablando libro de hebreos es verdad libro de los hechos capítulo 16 verso 16 a ver ojo aquí ojo discernimiento de espíritus en una vida madura aconteció que mientras íbamos a la oración esto es Lucas recordemos que el libro de los hechos lo escribe Lucas una parte lo escribe Lucas Lucas va contando la siguiente historia aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía que tenía la muchacha espíritu de que espíritu de que ojo la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando o sea o sea que si hoy en día existiera esa muchacha diría sale el 48 y gracias a Jesús soy millonario esta ojo aquí ojo 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 la madurez de los sentidos naturales y el discernimiento de espíritus esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Santísimo el espíritu de adivinación quienes os anuncian el camino de salvación pregunto era verdad lo que ella decía sí o no era malo o bueno lo que ella decía sí o no era bueno como que alguien pastor este es un hombre de Dios Dios lo usa mucho gracias hermana lo recibo todo el mundo la oía decir eso todo el mundo la escuchaba a ella donde ella iba caminando y decía estos son hombres del Dios Santísimo pareciera que fuera algo bueno no nada malo lo que estaba pasando allí pero noten el verso 18 la madurez de Pablo y el discernimiento de espíritus y esto lo hacía dice la Biblia por cuánto por cuánto más desagradando a quien este se volvió y le dijo a quien a la muchacha a la muchacha o al espíritu el que tiene discernimiento de espíritu no le habla al hombre le habla a quien le habla a quien cuando es el espíritu a quien se le habla cuando es el espíritu a quien se le habla cuando es la persona a quien se le habla mujer vete y no peques más le habló al espíritu a la mujer al endemoniado le habló a los demonios o al endemoniado a los demonios porque cuando es algo espiritual se habla de manera espiritual y esto lo hacía por muchos días sagrando a Pablo se volvió y le dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo esto va a pasar este fin de semana en todos los encuentristas te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella y salió dos días después unas horas después salió cuando algunos de repente dicen si siga gritando hágame publicidad pero inmediatamente la madurez de Pablo y el discernimiento de espíritu le dijeron ojo está diciendo cosas buenas está usando adulación pero es un espíritu de adivinación que la tiene atormentada le hago una pregunta no le gustaría a usted esposa que Dios le dé ese discernimiento de espíritus cuando llega alguien a su marido a querer hacer un negocio que lo va a estafar y que el Señor le diga ese tiene un espíritu que lo quiere estafar no te gustaría esposo empresario que estás aquí que Dios te dé esa revelación que te dé ese discernimiento de espíritus cuando llega alguien con un espíritu contrario que quiere venir a hacerle daño a tu empresa o un empleado que quiere hacerle daño a tu negocio y que el Señor te diga ten cuidado se viene un espíritu contrario se quiere venir a destruir a dividir pero sabe cómo se logra cuando Dios ve en tu corazón que has cansado madurez ejercitando los sentidos entre lo bueno y lo malo pareciera algo bueno lo que ella estaba haciendo pero realmente era un espíritu de adivinación que estaba gritando entonces el espíritu santo vino y le dijo a Pablo esa mujer no es de Dios es un espíritu y Pablo la reprendió lo que ella decía no quiere decir que era malo pero porque fuera verdad no significaba también que la fuente fuera divina levanta tus manos y di conmigo espíritu santo voy a madurar en mi uso del bien y el mal porque quiero discernir los espíritus que me quieran destruir pero a veces la gente quiere anda viendo espíritus aquí espíritus acá pero de repente esos espíritus son falta de una conducta del bien y mal en tu vida hoy si usted ha tenido una vida moral incorrecta yo le invito que usted madure en esa área si usted ha tenido problemas con el cigarro eso es inmadurez no es una atadura es una inmadurez pastor pero ya han orado por mí ya me ya fui a encuentro ya me echaron aceite acerrín agua canfín todo entonces hijo no es un espíritu falta pantalones saben hermano que lo más fácil echar la culpa al diablo para no hacer ser responsable de uno de sus propios actos ahora el desgraciado se echó la culpa de todo pero asuma usted su responsabilidad pastor es que el diablo se me metió mis finanzas fue el diablo que se endeudó fue usted es que el diablo se metió en mi matrimonio el diablo se metió en mi matrimonio fue usted que se metió con la mujer del vecino hermanos los cristianos tienen una muletilla el diablo el diablo el diablo y Jesús a veces hablaba a los espíritus pero siempre le habló a las personas y nunca dijo que el diablo era más poderoso que nuestras decisiones como individuos demonios aquí hay un libro hay que alguien escribió cerdo en la sala y por eso mucha gente y si hay de esas personas aquí ese hombre tiene razón nos han visto raros que tiene ser uno no espíritu santo ese tiene un espíritu señor me dice que en tu vida y esto y esto me permites orar por ti porque si lloro por ti Dios te va a liberar wow pero usar eso para andar juzgando a las demás personas aquella tiene un espíritu de Jezabel dice no tomemos decisiones hoy y decidamos será un espíritu que estoy atado o seré yo que quiero estar atado será que me tienen amarrados o soy yo el que estoy agarrado si usted está agarrado suéltese y si usted está atado tiene el poder de Dios para liberarlo esta misma noche pero usted no nació para ser esclavo ni por gusto ni para ser esclavo por obligación usted nació para ser libre conocerá la verdad y la verdad nos hará libres para eso es el espíritu santo termino y la otra semana Dios mediante tocamos más pero déjeme terminar con palabras de sabiduría este es un don que Dios le ha dado a este servidor a la pastora Dios le ha dado el don de discernimiento de espíritus eso ha sido eso ha protegido este ministerio mucho tiempo y a este servidor el espíritu santo le ha dado el regalo de palabras de sabiduría usted me pide un consejo y usted no ha terminado de preguntarme y al señor me dijo que tengo que decir así en el aire y a veces me tengo que controlar porque le interrumpo a la gente porque ya sé que decirle pero el señor me dijo déjalos que hablen porque no solo necesitan tu consejo necesitan desahogarse así y me dijo y yo por dentro ya cállate yo te voy a decir que hacer déjame yo si te callas y al final y pastor y que hago y yo ah bueno si uy eso era y me y por el señor le digo si hace 10 minutos te hubieras callado te lo hubiera dicho hace 10 minutos porque antes yo interrumpía a la gente entonces pastor pero déjeme hablar está bien lo que pasa es que ya Dios me dijo que decirte yo no vine a conversar vine a darte un consejo ahora otra cosa que a mí me molesta si me piden un consejo y no lo hacen para que me lo piden mejor no me hagan perder el tiempo ni les hago perder el tiempo a ustedes frutos de sabiduría usted mira y Dios los enseña es un don que Dios me regaló y se lo agradezco tanto y Dios me llevó una historia en la cual no me comparo si no me identifico y yo sé que a usted le va a gustar que es palabra de sabiduría en palabras sencillas palabra sabiduría es saber que decir en el momento exacto o saber que hacer exactamente ahí se lo puso en saber lo que hay que decir eso es palabra sabiduría y saber exactamente que hacer cuántos han hecho la pregunta que hago yo me la he hecho miles de veces y ahora que hago y me acuerdo que tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas que nos enseña Espíritu Santo que nos enseña Espíritu Santo entonces si necesitas que hacer a quien le tienes que preguntar pero el don es cuando Dios te lo da para alguien entonces cuando usted necesita saber algo le pregunta al Espíritu y Él te lo dice a ti pero el don recuerden que no es para uno es para las personas a mí me dio el don entonces cuando alguien me pregunta algo inmediatamente el Espíritu Santo me está diciendo dile tal cosa dile que esto dile que aquello y hay veces que la respuesta que le doy es muy fuerte y le digo mira sé que te vas a enojar pero te tengo que decir Dios me dice esto pero pastor pero es que Dios me dice eso que crees que te diga uno nunca deja conmigo uno nunca debe de oír lo que quiere debe de oír lo que debe enójese el día que aquí no se le diga lo que usted debe no busque escuchar lo que usted quiere normalmente las personas en unión libre pastor mire es que yo necesito que orar por mi pareja para que uno bendiga fíjese que no puedo orar ¿por qué? porque están en pecado yo puedo orar por ti para que Dios te guarde y te bendiga pero por ustedes o su relación no porque están en pecado ahora si ustedes se casan Dios si los va a bendecir y se molestan algunos es como la persona que no diezma pastor dime para que Dios me bendiga este negocio diez más es que la Biblia dice que mi oración no es más grande que la obediencia a Dios imagínate yo diciéndote si padre bendice el negocio de este tipo y no diezme y la Biblia dice que solo diezmando como se abren las ventanas de los cielos así que Dios reama bendición hasta que sobre pregunta pregunta yo soy más poderoso que Dios entonces no me pida que haga una oración por usted si usted no diezma que Dios es el que le abre las ventanas de los cielos yo no se las puedo abrir yo sí entonces piensen que el diezmo es porque yo les quiero pedir la plata no señores el diezmo es para que Dios lo pueda bendecir a usted mi oración no es más grande que la obediencia a la escritura recuerden que yo paso yo muero pero la palabra permanece para siempre así que Dios entonces son verdades que golpean a las personas y yo busco decírselos con mucho amor por ejemplo pastor mire yo serví en tal iglesia yo fui apóstol profeta querubín y encargel de tal ministerio yo quiero servir en esta iglesia claro bienvenido a donde me va a poner ya fuiste encuentro pastor yo hacía unos encuentros y yo fui como 520 mil en cuanto Dios me usaba y viera y que pasó con tu fruto pastor es que en la iglesia donde yo estaba no valoraron mi ministerio y el pastor y la pastora y el líder y la abuela y el que limpiaba yo le digo bueno vas a comenzar donde yo comencé donde pastor de cero pastor pero tranquilo la vida dice que los últimos serán los primeros comienza de último y de repente Dios te confía convertirte en un primero pero no quieras ser un primero porque muchos primeros serán últimos que quieres y algunos se van hace poco regresó un matrimonio que hace 3 años vino que yo los conocí se fueron anduvieron por 8 iglesias 3 años después volvieron y ahora dice pastor vino a comenzar en cero dije lástima que no comenzaron hace 3 años perdieron 3 años de su tiempo si pastor el don es irrevocable le digo si pero el tiempo pasa y nada haces con decir que tienes un don si no lo estás usando más bien vergüenza te debería decir que tienes un llamado y no lo usas ve todo ese tipo de cosas golpear pero si usted les busca como les da la vuelta no se pueden son verdades conocerá la verdad y la verdad los hará terminemos se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro ve y saca un pez es saca un pez ese pez trae una moneda con él paga los impuestos eso es una palabra de sabiduría cuando Pablo estaba en alta mar y tenía una tormenta en el libro de los hechos y se iban a hundir Dios usó a Pablo con una palabra de sabiduría Dios dijo que hacer y el barco no se hundió una palabra de sabiduría es cuando Dios te dice di tal cosa en el momento exacto en el momento justo una palabra de sabiduría calma una tormenta de pleito de crisis hoy muchos matrimonios si tuvieran ese don vivirán muy felices pero el don es para otros si no tienes ese don pídele al Espíritu Santo que te diga a ti que decir y que hacer pero el don es para decírselo a otras personas termino con esta historia sabe póndame en la pantalla esta frase el Espíritu Santo esto es el don de sabiduría te da una palabra clave en el momento clave la palabra clave en el momento clave llega Jesús y ve un muchacho ciego entonces le dice los discípulos maestro este hombre nació ciego de su vientre quien pecó él o sus padres para que naciera ciego y Jesús dijo no ni sus padres pecaron ni él pecó esto es para la gloria de Dios todo lo que en algún momento el diablo quiso utilizar Dios lo va a usar para su gloria me escuchas todo lo que un día el matrimonio que se quiso destruir Dios siempre lo va a usar para la gloria hoy yo le notifico al diablo que lo que fue tu vergüenza algún día en la vida Dios en el tiempo presente y futuro y venidero lo va a usar para exaltar su nombre si te conocieron como el peor Dios te hará conocer como el mejor en esta tierra Dios lo hará para su gloria me estás escuchando Dios lo hará para su gloria los que criticaron y hablaron mal de ti tendrán que callarse la boca cuando vean lo que Dios hará contigo alguien que reciba esa palabra siento que vi una ola de honra una ola de honra para sus hijos lo que fue tu vergüenza será tu orgullo lo que fue tu vergüenza Dios lo va a usar como tu orgullo viene una una oleada de honra una oleada de honra para tu vida y así en pie como están la mayoría dice la Biblia de la Biblia que Jesús lo llamó y lo sanó sanó al muchacho y recibió la vista y dice que Él era mendigo y ciego a nacimiento Azul lo llama hace lodo con su saliva y lo envió a lavarse Él se lava y cuando se lava empieza a ver y empieza a gritar y la gente decía hasta no era que se sentaba a la orilla del templo a pedir limona porque un milagro o un toque de Dios también cambia tu economía yo quiero que levanten las manos solo la gente de fe solo la gente de fe en los próximos 10 años tú vas a prosperar como nunca en la historia escúchame has prosperado y te voy a decir por qué porque Dios nos va a usar para hacer algo para Él en este país que va a ser historia y los recursos van a salir de los cielos abiertos sobre ti Dios dice vaya y abran negocios vayan busquen puestos mejores negocio que pongan negocio que será bendecido por Dios en el nombre de Jesús te lo digo con todo mi corazón no te estoy adulando te estoy diciendo la razón del por qué lo que le vamos a hacer a Dios en este país vale millones de dólares y la única forma de hacerlo es que Dios bendiga a los fieles de esta casa así que yo ti te declaro que tú eres uno de esos herencias retenidas te serán otorgadas casas perdidas te serán devueltas el mendigo salió de su miseria yo quiero que te prepares Dios te saca del pozo y te pone en el palacio te saca de la cárcel y te pone en el palacio no me importa si vienes llegando hoy a la iglesia Dios solo le importa que lo creas porque Dios te necesita hoy en la tarde Dios me dijo hijo diles al final del mensaje que yo los voy a prosperar porque los necesito prosperos no es un asunto que tú quieres es que la tortilla cambió yo no sé si me logras entender la tortilla cambió Dios no te va a prosperar porque tú lo quieres Dios te va a prosperar porque Él te necesita próspero Él te necesita prosperarte para hacer lo que va a hacer es que no eres tú es Dios el que necesita pero lo va a hacer con el que crea lo va a hacer con el que lo acepte lo va a hacer con el que se atreva Dios lo va a hacer y entonces lo vieron los fariseos y le empezaron a preguntar ¿qué fue lo que pasó? y Él dice un hombre llamado Jesús que yo no lo he visto porque yo era ciego me dijo ve y lávate yo le obedecí y recibí la sanidad pero es quien es ese hombre yo no sé quien es pero tú eras el ciego si yo era el ciego entonces mandaron a llamar a los padres de ese muchacho le dijeron este es su hijo si él era ciego si y que fue lo que pasó y el papá dijo yo no sé él es adulto pregúntenle a él entonces lo mandaron a llamar de nuevo quiero que veamos la escritura por favor Juan 9 24 entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre que tú dices que te sanó es pecador entonces entonces él respondiendo le dijo si si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo sido yo ciego ahora veo así te van a preguntar y que fue lo que pasó yo no sé cómo una cosa si sé Dios me prosperó una cosa si sé Dios hizo el milagro una cosa si sé Dios restauró el matrimonio no sé cómo una cosa si sé Dios lo hizo eso lo vas a decir ahora escuchen esto le volvieron a decir que te hizo cómo te abrió los ojos porque el mundo va a dudar y no van a entender lo sobrenatural de Dios en tu vida él le respondió ay ya se los he dicho y no han querido oír porque lo quieren oír otra vez quieren también ustedes hacerse sus discípulos o la gente tú le vas a decir quieres ir tú a la iglesia y quieres darte cuenta quieres tú recibir a Jesús y darte cuenta lo que él hizo en mi vida quieres tú eso ellos le contestaron nosotros sabemos sabemos que Dios hablado a Moisés pero respecto a este hombre no sabemos de donde sea respondiendo él les dijo pues esto es lo maravilloso esto es lo maravilloso que vosotros no sepan de donde sea y a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a este oye termino este hombre era ciego mendigo y por la palabra de sabiduría de Jesús y el toque del Espíritu Santo se convirtió en el evangelista de todos de todos los doctores y fariseos de la ley escucha esto un mendigo parado en el Sanedrín enseñándole a doctores y fariseos de la ley muchos seguro caminaron y lo veían donde era un mendigo y donde un ciego y seguro le echaron una moneda seguro lo criticaron seguro decían pobrecito y después de que este hombro tuvo un toque con Jesús ahora era él el que les estaba enseñando y les estaba predicando y les estaba hablando prepárate porque los ojos de los altivos empezarán a ver la gloria de Jehová que ha caído sobre ti te llamarán y te preguntarán cómo lo hiciste y tú dirás fue Jesús mi Señor y mi Rey el que lo hizo y la gloria de Jehová vendrá sobre ti en este país en el nombre de Jesús hecho está por el poder de la palabra dale un aplauso fuerte a Jesús ser bendición donde quiera que esté bienvenidos a un programa más de visión de impacto presenta con el pastor Iván Vindas con una palabra que edificará tu vida visión de impacto un estilo de vida de la gloria de la gloria de la gloria